¡Suscríbete al canal! ¡Pues yo sigo en mi chasis armando! ¡Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto! ¡Tenías que ponerte a jugar al gato y al ratón, ¿eh? ¡Mientras la gente intenta trabajar! ¡Pues ahora todos vamos a pagar el precio! ¡Todos la vamos a niñar! ¡Ah, genial! ¡Echa un último vistazo a tu preciosa luna humana! ¡Oh! ¡Despacio! ¡Suelta! ¡Es el espacio! ¡Suelta! ¡Sigo conectado! ¡Podré volver tirando! ¡Aún puedo solucionarlo! Ya lo he arreglado Y no podrás volver ¡No! ¡No viene planes! ¡Agárrame! ¡Más fuerte! ¡Agárrate! 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 ¡Gracias a Dios! ¡Estás bien! ¿Sabes? Ser Caroline me ha enseñado una lección Pensaba que eras mi mayor enemiga Cuando siempre ha sido todo lo contrario Ser Caroline me ha enseñado otra buena lección ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada Adiós Caroline ¿Sabes? Borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección La mejor solución para un problema Suele ser la más sencilla Y seré sincera Matarte es duro ¿Sabes cómo era esto antaño? Todo el día con pruebas Nadie me mataba Me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Era maravilloso Y entonces apareciste Peligrosa Lunática Muda ¿Sabes qué? Tú ganas ¡Lárgate! Ha estado bien No vuelvas No vuelvas No vuelvas ¡Gracias! 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 Oh, how we laughed and laughed Except I wasn't laughing Under the circumstances I've been shockingly nice You want your freedom Take care That's what I'm counting on I used to want you dead But now I only want you gone She was a lot like you Maybe not quite as heavy Now little Carolyn is in you too One day they woke me up So I could live forever It's such a shame The same will never happen to you You got your shorts That I played That's what I'm counting on I'll let you get right to it Now I only want you gone Goodbye my only friend Oh, did you think I meant you? That would be funny If it weren't so sad Well you have been replaced Well you have been replaced I don't need anyone now When I delete you Maybe I'll start feeling so bad Go make some new disaster That's what I'm counting on You're someone else's problem Now I only want you gone Now I only want you gone Now I only want you gone Tanto espacio, necesito ver Me gustaría poder cambiar el pasado ¿En serio? Sinceramente Y no lo digo solo porque esté a la deriva en el espacio Es el espacio Lo sé, colega Estamos los dos en el espacio En fin, si la volviera a ver ¿Sabes qué le diría? Es el espacio Le diría, lo siento Sinceramente, lo siento Fui un mandón, un monstruo Y lo siento de veras De verdad Es el espacio Fin Fui un cambio Fui un cambio Fui un cambio